No sé si quedan amigos y si hiciste el amor Si puedo contar contigo para hablar del dolor Si hiciste alguien que escuche con mi alto la voz Y no sentirme solo Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mar domine tus horas Soy que toda tu risa me gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Que lo malo sea hoy Voy haciendo mis planes, voy sabiendo quién soy Voy buscando mi parte, voy logrando el control Van jugando contigo, van rompiendo tu amor Dejándote solo, muy solo No sé si vives solo No sé si vives solo No sé si vives solo Algo puede mejorar Algo que pueda encontrar Algo que me dé ese aliento Que me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr Y ya no quiero recordar Y darle tiempo a ese momento Que me ayude a superar Que me dé tus sentimientos Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que toda tu risa me gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mar domine tus horas Puede ser que toda tu risa me gane ese pulso al dolor Al dolor Al dolor Y algo puede mejorar Algo que pueda inventar Que me ayude a imaginar Y yo lo puedo dar Si se quedan amigos Y si existe el amor Si puedo contar contigo Para hablar de dolor Si existe alguien que escuche Cuando alzo la voz Y no sentirme sola Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mar domine tus horas O que toda tu risa le gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy No sé si vives solo 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 Algo puede mejorar, algo que pueda encontrar Algo que me dé ese aliento, que me ayude a imaginar Y yo lo quiero lograr, ya no quiero recordar Y darle tiempo a este momento, que me ayude a superar Que me dé tu sentimiento Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mar domine tus horas O que toda tu risa me gane ese pulso al dolor Puede ser que lo malo sea hoy Puede ser que la vida me guíe hasta el sol Puede ser que el mar domine tus horas O que toda tu risa me gane ese pulso al dolor Al dolor, al dolor Al dolor Yo lo quiero lograr ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.